El alcoholímetro, el alcoholímetro es una medida de salvarte la vida, no es una restricción para que la gente no lo vea como algo restrictivo, es una herramienta poderosa para poder salvar vidas. Entonces, hemos estado poniendo en lugares estratégicos estos elementos, entonces le pedimos a la gente que siga las indicaciones. Tenemos un promedio de 500 accidentes viales por mes, 500 en Aguascalientes, y más del 80% están asociados con alcohol y con exceso de velocidad. Entonces, queremos aprovechar esta rueda de prensa para que ustedes le digan a la población que el autocuidado es lo mejor que existe para estas situaciones. Lo que va del mes de diciembre, van 430 accidentes. O sea que en diciembre, en el tiempo de festividades, se incrementa de una manera importante, y más en los fines de semana. Entonces, este fin de semana, pues le pedimos a la población que hagan conciencia, que tengan cuidado. Es un evento familiar importante y no queremos que la pasen mal, queremos que disfruten este escenario de familia y no como una tragedia. El siguiente fin de semana también vamos a incrementar mucho el cuidado y la atención de vialidades. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a incrementar. Entonces, por favor, háganle ver a la gente que si va a tomar, no maneje. La práctica común del chofer designado sigue siendo una herramienta muy valiosa y hay que estarla utilizando. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, Marilis. Qué bueno que tocaste el tema.